Letanías de la preciosísima sangre de nuestro Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que sois un solo Dios, ten piedad de nosotros. Sangre de Cristo, sangre del Unigénito del Padre Eterno, sálvanos. Sangre de Cristo, Verbo de Dios Encarnado, sálvanos. Sangre de Cristo derramada sobre la tierra en la agonía, sálvanos. Sangre de Cristo vertida copiosamente en la flagelación, sálvanos. Sangre de Cristo emanada en la coronación de espinas, sálvanos. Sangre de Cristo derramada en la cruz, sálvanos. Sangre de Cristo, Prenda de nuestra salvación, sálvanos. Sangre de Cristo, Precisa para el perdón, sálvanos. Sangre de Cristo, Bebida Eucarística y Refrigerio de las Almas, sálvanos. Sangre de Cristo, Manantial de Misericordia, sálvanos. Sangre de Cristo, Vencedora de los Espíritus Malignos, sálvanos. Sangre de Cristo, Que das valor a los Mártires, sálvanos. Sálvanos. Sangre de Cristo, Fortaleza de los Confesores, sálvanos. Sangre de Cristo, Inspiración de las Vírgenes, sálvanos. Sangre de Cristo, Socorro en el Peligro, sálvanos. Sangre de Cristo, Alivio de los Afligidos, sálvanos. Sangre de Cristo, Solaz en las Penas, sálvanos. Sangre de Cristo, Esperanza del Penitente, sálvanos. Sangre de Cristo, Consuelo del Moribundo, sálvanos. Sangre de Cristo, Paz y Ternura para los Corazones, sálvanos. Sangre de Cristo, Promesa de Vida Eterna, sálvanos. Sangre de Cristo, Que libras a las Almas del Purgatorio, sálvanos. Sangre de Cristo, A creedora de todo honor y gloria, sálvanos. Cordero de Dios, Que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, Que quitas los pecados del mundo, óyenos, Señor. Cordero de Dios, Que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros.